Noviembre 25 de 1968 Para efectuar asambleas y en algunos casos reiniciar las clases, crece la afluencia de maestros y estudiantes a la UNAM, el Politécnico y las Normales. La UNAM comunicó que hoy asistieron aproximadamente el 35% de los estudiantes y el 60% de los maestros. Ahí hubo 20 asambleas en el IPN 11, una en la Normal Superior y otra en la de maestros. Unos cuantos profesores dieron clase en salones semivacíos. La concurrencia de alumnas fue casi nula. Todos los debates son acalorados y se dan en una atmósfera de tensión, incertidumbre y espera. Unas escuelas están en términos generales por proseguir la huelga y otras por levantarla, pero la inmensa mayoría no toma decisiones, espera el acuerdo del Consejo Nacional de Huelga o bien asumirá lo que resuelva la mayoría. En la UNAM siguen en huelga la prepa 2, el turno de espectino de la prepa 6, medicina y veterinaria. Química continúa el paro en espera de la determinación del CNH y propone un plebiscito nacional para que todo el pueblo tenga participación y decisión en los caminos a seguir en la lucha. Ciencias seguirá la huelga mientras se toma una decisión mayoritaria. Realizará una consulta nacional este fin de semana para resolver la continuación o el levantamiento del paro. Filosofía y letras acatará lo que disponga el CNH y entonces discutirá tiempo y forma de regresar a clases. En Ciencias Políticas y Sociales se discute cómo se reanudarán las labores académicas. La preparatoria 4 volverá a clases cuando el Consejo Nacional de Huelga tome su decisión. Prepa 7 lo hará siempre y cuando el Comité de Lucha y el CNH presenten nuevas tácticas para seguir el movimiento. Derecho, Economía y Comercio se plegarán a la mayoría. Odontología se dio una tregua de una semana para seguir discutiendo y planear el regreso a clases. Ingeniería mantiene pendiente su decisión entre volver a clases condicionalmente, hacerlo incondicionalmente o apoyar totalmente al Consejo Nacional de Huelga. También pospone su decisión Arquitectura y las prepas 1, 3, 8 y 9. Regresarán a clases el turno matutino de prepa 6 y prepa 5. Hubo debates entre maestros y alumnos y no obstante las resoluciones de las asambleas, se reanudaron precaria y parcialmente las labores académicas en Derecho, Medicina, Ciencias Políticas, Ingeniería, Química, Odontología, Arquitectura y prepa 6. Esto en cuanto a la UNAM. En el Politécnico seguirán en Huelga Ciencias Biológicas, Economía y las Vocacionales 1, 3, 6 y 7. En esta última, además, se reivindica que la policía desaloje sus instalaciones de Tlatelolco. Ingeniería mecánica y eléctrica y físico-matemáticas levantarán la Huelga cuando hayan nuevos métodos a seguir desde las escuelas. Continúan la Huelga en espera de la decisión mayoritaria Ingeniería y Arquitectura e Ingeniería Textil, que llama a precisar cuándo y cómo regresarán a clases todas las escuelas. Acatarán la decisión mayoritaria esta misma escuela y la Vocacional 4, que apoyan irrestrictamente al CNH. Las autoridades del Politécnico piden a los profesores de inmediato sus temarios para los exámenes finales, que serán en una o dos semanas. La Escuela Nacional de Maestros resolvió no regresar a clases mientras el gobierno no solucione las demandas estudiantiles. Los exámenes anunciados sólo se realizaron en las secundarias anexas. La Escuela Normal de Maestros dejó pendiente su acuerdo. Con más de 3.000 asistentes, en CEU se inició un primer mitin en la explanada central a las 12 y media horas. Las consignas principales fueron no levantar la huelga ni acatar el llamado del rector Barrosierra y mantener la unidad estudiantil. Al concluir las intervenciones, se organizó una marcha hasta el Monumento Obregón, que concluyó con otros discursos similares. Con mayor participación, de unas 5.000 personas, hacia las 7 y media de la noche hubo otro mitin en Ciudad Universitaria. Los oradores repitieron los argumentos vertidos por la mañana. Mientras tanto, en Puebla, varias asambleas estudiantiles resolvieron proseguir la huelga hasta la resolución del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga y exigieron la libertad de los estudiantes detenidos en la entidad. Grupos de universitarios recorreron la ciudad y visitaron otros planteles educativos para pedir a los alumnos que estallen huelgas de solidaridad con el movimiento estudiantil. Por esta razón, la Dirección General de Educación del Estado ordenó suspender las labores durante tres días en todas las secundarias oficiales, en la preparatoria del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, incorporada a la Universidad Autónoma de Puebla, y en la Escuela Normal del Estado. Y esto resume lo ocurrido el día de hoy, 25 de noviembre de 1968.